Luego del accidente laboral registrado ayer en horas de la mañana en la cochera municipal por el cisterna afectando a uno de los obreros, el alcalde del distrito de Chocope, Samuel Nureña, salió a realizar su descargo correspondiente y aclarar algunas versiones y publicaciones que se viene realizando en algunos medios de comunicación, mediante su página oficial de la municipalidad. Y responsable lo decimos porque un medio de comunicación que ha publicado, este es de Tele3, y responsable lo decimos porque confunden a la población. Para empezar nosotros no tenemos ningún tractor rojo, ni volteado, ni se ha volteado. Para empezar la camioneta de seguridad ciudadana, gracias a Dios muchos han sabido y les daba pena cuando transitaban, esta camionetita prácticamente ya está para su reparación, que no ha estado en el lugar de los hechos, irresponsablemente escuchan y no son responsables de poder dar una noticia como debe de ser, confundir a la población, hacer quedar mal a sus autoridades. Irresponsablemente, se han valido de una foto que sí, sí, es de nuestro compañero de trabajo, le han tomado la foto y van publicado, tal vez no pensando en el dolor de la familia. Irresponsablemente, colocan un trailer, podemos decir, donde el que, si no conociera Chocope, que es lo que tenemos nosotros como vehículo de una cisterna, prácticamente dirían que este vehículo es el que prácticamente ha ocasionado, llamémosle, el accidente laboral. Lo digo así, irresponsablemente, porque prácticamente con esta foto quieren confundir a la población. Ellos, me parece que no tienen corazón, no tienen un corazón humano, donde piensan que el dolor de la familia miren lo que está pasando. Una vez más, donde mencionan y me mencionan a mí que nosotros no hemos tomado, no hemos tomado la atención inmediata. No, aquí está, donde no hemos tomado la intención inmediata. Para poder terminar esta aclaración de esto, le digo a la población que lee el Facebook, que ha visto estas comunicaciones falsas, así de esta manera, no estamos nosotros diciendo que no ha sucedido el accidente laboral, pero sí, lo que están sacando aquí prácticamente, se están valiendo, llamémosle, de cosas que no son así. Comentarios donde dicen que nosotros no hemos actuado. Y aquí sí va, mis queridos amigos. Nosotros, hemos actuado de forma inmediata, con la atención inmediata a nuestro compañero. He estado desde el primer momento, como alcalde, y como me están catalogando, que no he actuado. He actuado con mis funcionarios. Lo que nos interesaba a nosotros en esos momentos era tomar a nuestro trabajador y llevarlo a por emergencia. Era importante su salud en esos momentos. Y asumimos la responsabilidad de los primeros auxilios allí, a nuestro centro de salud, en lo que es la emergencia, aquí en Chocope. Hizo hincapié que desde un inicio, luego de ocurrido el accidente, se realizó el apoyo para dar los primeros auxilios y estabilizar al obrero segundo Díaz Aguirre y coordinaciones con los familiares, estando la misma autoridad y funcionarios presentes en la ciudad de Trujillo, donde fue derivado por el estado de gravedad. Y nuestra responsabilidad era pensar que prácticamente nuestro trabajador sea bien atendido, como siempre lo hace de salud. Era un momento desesperante, donde prácticamente un compañero de trabajo había sufrido esto. Dicen que no he concurrido al hospital. Aquí está con mi funcionario, el jefe del área de servicios públicos. Aquí estamos con nuestros jefes de personal, con la misma ambulancia en el centro de emergencia. Aquí estoy con el hermano, nuestro amigo Ronald, que llegó muy preocupado, muy dolido. Aquí estamos en el lugar. Aquí está, señores. Esto lo hago, esto lo hago, señores, con la intención que ustedes vean. Que estamos prácticamente con un dolor, con la tensión de lo que está pasando con nuestro compañero y quieren hacer las transversiones para poder hacernos quedar mal. ¿Cuál es la intención? ¿Qué corazón humano tenemos? Nosotros hemos estado hasta el último, donde se daba, podemos decir, toda la tensión inmediata para que, por disposición del médico, tenía que ser trasladado. Se ha coordinado todo para que sea trasladado al lugar del hospital de la Sarte. Salió la ambulancia e inmediatamente salieron nuestros funcionarios en la camioneta municipal acompañando a su compañero. Yo me pregunto, ¿por qué estas intenciones de hacer quedar mal? Muchos dicen, ¿por qué no hemos aparecido nosotros a poder dar, a manifestarnos? O sea, cuando ustedes piden manifestarnos, y ojalá que esta manifestación en el debo sea así como se han manifestado, el día de hoy voy a poner una cajita afuera, porque yo creo que esa es la intención de ayudar, ¿verdad? Así como se han manifestado, y la preocupación, ya me estoy manifestando, que el día de ayer nosotros era en primer lugar estabilizar a nuestro compañero. Se tomaron todas las medidas necesarias con nuestros funcionarios y se dio el momento del traslado, como les vuelvo a repetir. Nuestros funcionarios han ido hasta el traslado, en lo que es internarlo, en lo que es los funcionarios, conjuntamente con lo que es salud. Además, hablan que nosotros prácticamente no tenemos la disposición que hayamos puesto con la PNP para poder deslindar responsabilidades. Aquí les muestro, aquí les muestro la coordinación. Aquí está la coordinación, señores. Y pusimos a disposición a nuestro, prácticamente trabajador, a nuestro chofer, y con la parte policial en la camioneta de la municipalidad con nuestros funcionarios, porque estamos dando toda la facilidad, toda la facilidad. Él fue trasladado a que le saquen el losaje tílico. Cumpliendo nosotros prácticamente con todas las facilidades para que poder nosotros deslindar cualquier responsabilidad. La municipalidad, su consejo, su alcalde, la asesoría legal, la parte técnica, la parte administrativa, hemos tenido el contacto ya con la familia. Y la decisión de nosotros es que estamos cumpliendo con todo el apoyo medicinal que sea necesario que no se encuentre en el hospital. Y es por ello que el día de anoche, con nuestro funcionario encargado, el jefe del área, el señor y doctor también, Roberto Cáceda, nos apersonamos también anoche, al mismo lugar en lo que es el azarte. Y hubo un malentendido que nosotros habíamos desamparado, pero no era desamparado, fue por un par de horas para que el funcionario tenía que regresar para poder nosotros coordinar y que tengamos el dinero para que se pueda comprar. Es por ello que regresó el funcionario y tuvo que volver nuevamente. Y yo también con mi presencia aquí, como les vuelvo, aquí está. Y nos encontramos con los familiares nuevamente en Trujillo. En la última parte de la entrevista, el alcalde se quebró por todo lo que viene sucediendo y espero una pronta recuperación del obrero municipal. Yo ruego adiós. Que se recupere segundo. Y él tiene la verdad. Así como me lo dijo que... Pasó un impase. No me di cuenta. Él tiene la verdad. Anoche le dije a sus familiares. El único que tiene la verdad es él. No creo que él permita... Cuando él se levante, no creo que permita que un compañero pueda irse preso. Tengo un caído. Un denunciado. Diez jóvenes que están nerviosos para poder declarar. Y unas autoridades comprometidas para poder sacar adelante. Si me quiebro, me quiebro de impotencia. Porque no estamos para poder nosotros estar tratando de confundir a la gente. Aquí doy la cara, como lo he dicho siempre. Pero esto es un llamado a estos irresponsables. Que quieren transversar las cosas. Y que quieren hacer quedar mal a sus autoridades. De nuestra parte, segundo Mardonio, compañero, en nuestro trabajo estamos contigo, con la familia. Y todo nuestro apoyo. Y para los vecinos, que han leído o han visto estas fotos, donde prácticamente se dice que su autoridad, en este caso, con sus funcionarios, no han actuado. Nosotros hemos actuado inmediatamente a la emergencia. Y nosotros seguiremos apoyando a la familia hasta que segundo se recupere. Y se va a recuperar. Y un día lo tendré aquí sentar a mi lado. Y a manera de experiencia, le pediré que cuente lo que pasó. ¡Suscríbete al canal!